Hola a todos, soy Pedro Santos, bienvenidos al canal del Búho Entre Libros. Hoy con un libro en un minuto y... Colia, de Leandro Pérez. La verdad es que Leandro Pérez me ha sorprendido con un libro que nada tiene que ver con su serie de Juan Torca. Este es un libro para todos los públicos y para todas las edades. Muy bien, podríamos hablar tal vez de un libro juvenil porque su protagonista es un chaval de 14 años que como una especie de forma de diario nos va a contar su vida. ¿Quién es él? Él es un chaval que mide casi dos metros, que juega al baloncesto, sus padres han sido grandes deportistas, su padre en baloncesto, su madre en voleibol y su gran deseo es llegar a un equipo grande y estar con su novia Vega. Un libro muy emotivo. Hay momentos en los que la verdad se echase un nudo en la garganta porque parece que la madre naturaleza es un poquito perra y aquellos a los que les da grandes dones y a Colia se los ha dado porque es todo un campeón, le vendrán reveses. Y esa lucha contra los reveses es lo que realmente es la base de este libro. Muy recomendable, muy divertido, muy emotivo y pequeñito, poco más de 200 páginas para cualquier edad. No sé si habré conseguido transmitiros lo bien que me lo he pasado con Colia, como he gozado con este personaje. Todo un campeón, todo un protagonista que además da la impresión de que esta es la primera novela de lo que puede ser una serie, por la que aquí vamos a ver apenas un año de la vida de Colia. Y este personaje tiene muchos recorridos, vaya que si lo tiene. Pues nada, que feliz verano porque seguro que estamos en verano, en la playa, en casa, pero usted donde esté, si te suscribes y le das a la campanita pues te llegarán mis vídeos. Y así, ¡nos vemos! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!